Pero a pesar de saberlo, yo que lo intento no puedo Lucho con todas mis fuerzas y ellas me van a matar Me dicen que debo olvidar que lo que ocurre en la vida Puede ocurrirle a cualquiera y no se puede evitar El alcohol no soluciona nada, olvidas una noche sobre la almohada Pasan las horas de sueño embriagado, pero el corazón sigue destrozado Pero a pesar de saberlo, yo que lo intento no puedo Lucho con todas mis fuerzas y ellas me van a matar Y bajas de tu castillo las escaleras con las que bajaste en momentos de rey Y cada pescaño te regresa al ayer y lloras al final de esa escalera Y a todos les digo que estoy bien A nadie le importa como me sienta Ese dolor es muy personal Pero si no lo cuentas, revientas Pero a pesar de saberlo, yo que lo intento no puedo Lucho con todas mis fuerzas y ellas me van a matar Mmm, qué sensación tan rara Mmm, qué sensación tan rara Y bajas de tu castillo las escaleras Por las que bajas de tu castillo las escaleras Por las que bajaste en momentos de rey Y cada pescaño te regresa al ayer Y lloras al final de esa escalera Y a todos les digo que estoy bien A nadie le importa como me sienta Ese dolor es muy personal Pero si no lo cuentas, revientas Pero a pesar de saberlo, yo que lo intento no puedo Lucho con todas mis fuerzas Y ellas me van a matar Ellas me van a matar ¡Gracias! ¡Gracias!